Hola, ¿qué tal amigos de JB Sport? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Carlos de la Torre y sé que están cumpliendo un aniversario, me parece muy bien, qué bueno, me alegro mucho por ustedes, les deseo todo lo mejor, les deseo muchos años más a todos ustedes, amigos de JB Sport, y en especial a mi amigo Javier Velarde, el hombre que fue capaz, que hace posible que esta página nos tenga muy, pero muy informados en todo lo referente al deporte. Muchos éxitos JB Sport, muchos éxitos amigo Javier Velarde, te lo dice tu amigo Carlos de la Torre de Vez Cable Sport.